¿Quién construyó esta gran metrópolis? Richard Hansen y sus colegas creen que encontraron algunas pistas de vital importancia en las vasijas hermosamente pintadas alrededor del año 700 después de Cristo. Los jeroglíficos enumeran un linaje de reyes con las fechas de entronización. El primer rey está indicado aquí. El primer rey está indicado en el 7 Chuen y 19 Pop, el día y el mes. Y en el 3 Emix, 7 Jacks, tenemos a Chan Chak Chapat, señor de Khan. Así continúa la secuencia con 19 reyes sucesivos. Las fechas no tenían sentido. Entonces el investigador Simon Martin tuvo una idea. El calendario maya es cíclico. Se repite cada 52 años. Y si las vasijas hicieran referencia a reyes de algún ciclo anterior de la era de los mayas, ¿qué sucedería si hicieran retroceder las fechas mil años dentro del preclásico? Stanley Gunther, el especialista en jeroglíficos de Richard, hizo el cálculo. Lo llamó Momento Eureka. ¿Quién lo diría? Encontramos que estas fechas coinciden perfectamente comenzando el año 392 antes de Cristo. Así que realmente creemos que es una secuencia de reyes, una historia retrospectiva pintada alrededor del año 700 después de Cristo, que hace referencia a reyes de 1300 años antes. Si la teoría es correcta, encontraron una dinastía. 19 reyes mayas anteriores, previamente desconocidos para la historia. Uno de los reyes de las vasijas es conocido como Garra del Gran Jaguar Feroz, el mismo rey cuyo símbolo parece estar estampado al frente del templo en el mirador. Avanzamos alrededor de 12 metros dentro de la construcción, lo que representa alrededor de 17 metros cúbicos de piedra que sacamos de allí. Esta es una de las partes verdaderamente difíciles de la arqueología maya, porque hace mucho calor dentro de los túneles. No hay mucho aire. Estás confinado y es peligroso. A Richard le llevará semanas hacer el túnel hacia el lugar en el que el sistema de imágenes mostró una cavidad, pero hay descubrimientos fascinantes a lo largo del camino. Aquí tenemos la huella de una mano. La mano izquierda de una persona que la colocó justo allí, colocó la piedra y el barro justo allí. Cuando uno coloca los dedos en esas huellas de la mano, hace que se desvanezcan 2.200 años. A medida que Richard cava, aparecen más pistas de la grandiosidad de los reyes preclásicos de la cuenca El Mirador. El arqueólogo guatemalteco Francisco Estrada Belli, está en camino hacia otro lugar preclásico. Comenzaron las lluvias, y las rutas están casi intransitables. Pero el esfuerzo valió la pena. Con fondos de la National Geographic, Francisco llegó a un hallazgo muy importante en otra ciudad preclásica olvidada, Sival. Así que, no tenemos sólo una gran ciudad como El Mirador, sino una cadena de ciudades en las tierras bajas de los mayas, que existieron en la era preclásica. Cuando Francisco descubrió el templo principal de Sival, encontró que los saqueadores excavaron la parte trasera de la pirámide. Cerca de la parte superior dejaron un pequeño agujero. Vení aquí y hallé esta abertura en lo que parece el frente de la pirámide. Coloqué mi mano aquí y pude sentir que no era plano. Había una elevación sobre el yeso y pensé, puede que sea una serpiente tallada en el frente de la construcción, o puede ser un bigote sobre una máscara. Pensé que debíamos cavar y encontrar el frente del edificio avanzado por el otro lado. Francisco trabajó por este camino hacia el frente del templo y cavó un túnel hacia el centro. Desde el agujero que hicieron los saqueadores, tocaba esta pared y sentí la elevación aquí. Parecía una especie de decoración. Nunca imaginé que descubriríamos algo tan maravilloso. Francisco cree que es la enorme cara de un dios del sol de tres metros de altura. Es como si alguien lo hubiera hecho recientemente. Es increíble imaginar que toquemos esto y que lo miremos como lo hacía la gente hace dos mil años. Dos máscaras como estas podían flanquear la escalera del templo. Francisco piensa que proporcionaron el telón de fondo para elaborar rituales en los que el rey se hacía pasar por los dioses de la creación. Con poderes divinos, estos primeros soberanos mayas podían encargar enormes proyectos de construcción. El equipo de Richard Hansen descubrió cómo lo hicieron. Encontró sus canteras. Excavamos las canteras y recuperamos las herramientas que encontramos allí. Hicimos réplicas de esas herramientas con nuestros expertos en herramientas de piedra para tratar de hacer los mismos diseños en la piedra. Esto implicó empuñar la piedra del modo en que calculamos que lo hacían y realizar los implementos reales y las extracciones tallando la piedra con herramientas de piedra. El proceso de mover piedra sobre piedra es un proceso de extraer piedras y bloques que dejaba las mismas marcas que ellos hacían antiguamente. Y este es el sonido exacto que se escuchaba hace dos mil doscientos o dos mil seiscientos años. Miles de personas trabajaban durante días agotadores en canteras como esta cortando y transportando piedras que pesaban hasta 450 kilogramos. Cerca de allí otros miles producían yeso cal con el que cubrían las construcciones de cada ciudad. Esto era construcción en gran escala. Los resultados eran impresionantes. Una enorme metrópolis que brillaba en rojo y blanco en el sol de la selva. El Mirador Quizás 100.000 personas Y en el extremo oriental de la ciudad el enorme Templo de Danta posiblemente la pirámide más grande jamás construida. A unos 95 kilómetros del Mirador una caravana de camiones serpentea por el camino a través de la selva. Están en camino a una ciudad mucho más pequeña San Bartolo San Bartolo nunca fue más que un puesto fronterizo secundario. Sin embargo, es aquí donde los arqueólogos encontraron un camino para comprender la visión del universo de los primeros mayas. Esta era una mezcla de élites donde los nobles de este lugar vivían y administraban todos los tejemanejes. Bill Saturno es el arqueólogo a cargo también financiado por National Geographic. Encontró las sorprendentes ruinas de San Bartolo después de una caminata extenuante a través de la selva. Bill descubrió rápidamente que él no fue el primero en llegar allí. Cuando llegamos a San Bartolo vimos con total claridad que los saqueadores tuvieron allí una presencia larga y duradera. De alrededor de 100 montículos extraños que tenemos en el lugar cada uno de ellos fue perforado por lo menos una vez por una excavación de saqueadores como esta. Por un extraño giro inesperado del destino fue una de las zanjas de esos saqueadores que llevaría a Bill hasta su gran descubrimiento. Llegué aquí por la tarde después de una caminata de todo el día sin nada para beber cansado, acalorado y frustrado. Simplemente caminé dentro del túnel de los saqueadores para protegerme del sol y cuando me senté allí justo pasando el límite de entrada de la luz me senté sobre este montículo de tierra que dejaron los saqueadores y encendí mi linterna apuntando sobre la pared. Vi esta cosa increíble, este mural. Simplemente me eché a reír. Para ser honesto, yo solo. La improbabilidad de encontrar un mural pasaron más de 50 años desde que se encontrara un mural en este estado de conservación. Es uno de los únicos dos grandes murales mayas que se encontraron. Es por lejos el más primitivo y sin embargo es sorprendentemente refinado. Las líneas simplemente fluyen una dentro de la otra. Los colores son vibrantes y la gente es hermosa. Parece gente hermosa. Para ayudar a desenmarañar el significado del mural, Bill invitó a la artista Heather Hurst a realizar una reproducción exacta. Ella estuvo dos años y medio pintando el otro gran mural maya que se encontró en Bonampak en 1946. No podía creer lo que él encontró. No solo encontró un mural, sino que encontró un mural primitivo que no se parecía a ninguno de los llevistos.